Yo me quedo con algunos nombres individuales que sustentan lo colectivo. Genera de Ruiz Díaz haciendo goles en un hereditario hace una gran victoria. Gana partido solo. Es un jugador que en el campeonato local gana partido solo. La vuelta de Guastarri... El mejor refuerzo es Tarjero. La vuelta de Guastarri no ha sido un ascierto enorme. Sin duda. Hasta Polo ha recuperado. Polo ha recuperado. El equipo que tengas, Polo y Orejas, Polo es fundamentalmente muy bien. Más allá que hay algún momento en el que no haya llegado. Encontró la parte de contención también. La raza de poner un par de contención kilómetro cero. Encontró. Hacían partidos que no jugaban. Llegaron kilómetro cero y se locó. Y bueno, te aparece Gute en algún momento. Fantástico. La cinturidad desaparece. Pero hablaba con Juan Carlos en el partido. Diciendo, para atrás todavía tiene tanto. Esa ha sido una diferencia creo de este universitario con los demás equipos. Que ha sabido aprovechar muy bien los errores defensivos que sabemos con los equipos. Peruanos no tienen y a granel. Mientras que, por ejemplo, te das cuenta que al final universitario tiene fallas en defensa. Hay una de Reiner que le entrega la pelota a Cazulo, por ejemplo. Y no aprovecha Cristal. No aprovecha Cristal. O sea, la diferencia es que siempre universitario con Guastavino, con Ruiz Díaz. Ahora con Flores e incluso con el Guti. Ha podido aprovechar los errores de los rivales. Y de indefensa que los equipos peruanos... Es que el personal pasado era Ruiz Díaz. Era Ruiz Díaz nada más, la U. Y después, un malojo de nervios en la defensa. Ahora es Ruiz Díaz, es la doble convención de Balvin con Romero. Es Polo, es Flores, es Guti cuando vuelve. Es Trauco de buen refuerzo. ¿Qué edad tiene Polo? ¿Qué edad tiene Polo? Polito. Polito de la U. ¿Qué edad tiene Polo? Considera Polo, dentro de lo que hay dentro del armado del equipo de la U, que uno de los jugadores que manifiesta más jerarquía en los momentos difíciles de la U. Y me gusta. Eso es lo que me gusta de la U. Que un chico con 23 años... Seguro. Bueno, un chico con 22 años que ejerza esa labor dentro de un equipo como la U, yo creo que es bastante meritorio. Sí, se ha hecho dueño de esa banda derecha. Tiene todavía una tarea pendiente con el arco. De Polo, ¿no? Que yo creo que difícilmente un jugador de 22 o 23 años va a aprender a definir, ¿no? O sea, es un tema... Sí, definida muy bien. Que podemos decir, sí, Polo le ha sido definido. Pero bueno, ahora no le está yendo bien. A mí, yo les voy a decir una cosa que le comentaba en su momento. Cuando Polo aparece, son palabras mayores. Y a mí me hacía recordar muchas cosas de Teófilo Rubías por la manera tan armada como llegaba. Sí, claro. Con el cuerpo armado, la calidad de la cultura futbolística. No solo la personalidad, todo de 17 años. Entonces, yo no sé si a Polo hay que enseñar a definir, Juan Carlos. No se le enseña a definir a un jugador. Claro, no, no. Pero sí se practica y se ensaya. Y lo que el jugador gana, además, es experiencia. Entonces, esa serenidad para enfrentarse al portero. Una cosa que necesita la otra. Sí se puede adquirir. A medida que vas adquiriendo esa experiencia misma, hace que seas más pausada. A mí me da la impresión de esa tarea pendiente también. O sea, porque no lo va a aprender, pero que cuando pise el arido y está frente al arco, hay un cachito de confianza que todavía es una tarea. A mí, no me acuerdo quién me dijo esto, pero hace muchos años, cuando recién comenzaba como reportero en el... ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi 30! Me dijo que los apudos peruanos. Yo como la tránsito. Los delanteros peruanos son al revés del resto del mundo. Se apuran cuando están fuera del área. Perdón, son lentos cuando están fuera del área. Cuando llegan al área se apuran. En el área nadie te puede tocar. Entonces me decía, ahí tiene... Creo que era mi rutinóvese que revolucionó todo el fútbol. Genial, ¿eh? Me decía, el delantero peruano en el área está apurado siempre. Cuando es el único sitio donde uno puede tocar, tiene que tener tranquilidad para el cliente. Esa es la diferencia entre tener éxito y no tener error. Pero yo quiero hacer un matice con mi sobrino, Polito Avril y Mayo. ¿Qué es lo que más me ha gustado del Polito hoy? No frente a la red rival. La manera en que ha sido la primera marca de Césped. El Césped ha sacado un gol para el partido. Hemos descubierto un carrilero, entonces. Sí. No, no. No, no, no. No, 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 por favor. No, no, no. Lo hizo con Cavani. Lo que pasa en el segundo tiempo. ¿Qué hace en el cambio? No, no, no. Yo voy al mismo lado donde estaba Juan Carlos hace un rato. Polo que tiene que ganar confianza para resolver. ¿Cuál es la mayor habilidad del Polo? La técnica, la capacidad que tiene para tres cuartos de cancha para adelante. Sí, sí. Me parece muy bien que la velocidad de Polo se explote con una responsabilidad colectiva, con un compromiso táctico. Le falta unidad más, un ojo de confianza. Ojo, Cholo. Polo tiene que ganar de mitad de cancha para arriba. Para arriba. O sea, los cuatro de la U, los cuatro de arriba, el que tiene menos poder goleador, claramente Polo, ¿no? Todos tienen a menos de cinco goles. Flores, Guastavino. Es el que más piensa. Ahí queda el. Ahí queda el Juan Carlos. Es el que tiene ese cambio de juego. Estabas hablando de Césped. Ojo que el duelo no se lo ha ganado Polo corriendo más que Césped, ¿verdad? Se lo ha ganado a base de inteligencia y dedicación. Entonces, eso es algo que hay que destacar mucho. Es un chico que tiene todavía tiempo como para poder desarrollar algunas nuevas capacidades. Me parece muy bien, Percy, que Polo le agregue cosas. Lo mínimo que le pide el fútbol moderno, lo veo en cualquier equipo. De repente te lo digo en el idioma de escala que te gusta. Un diestro tornante. Me parece perfecto. Pero, sigo creyendo, sigo creyendo que si seguimos alabando las virtudes defensivas de Polo, lo vamos a convertir en un carrilero. No, no, no. Hablar de ese plus, el chico tiene la calidad para poner sobre la calle. Puede más. La tiene y que no sé, porque de repente nos traemos con otras cosas. Y tiene un gramo por un día ahora. Yo creo que este Polo, ese jugador de la calidad que tiene, de que apareció en la Sub-20, en la Libertadores y todo esto, a hoy es un jugador que no ha crecido en esa parte. Normalmente no ha ganado cuerpo, se ha hecho más un jugador de equipo, le ha agregado virtudes, pero tiene muchísimo más que dar. Tiene más. Pero tiene más. Tiene más. En todo eso, hay otro que... Y la vamos a hablar después, tiene una gran oportunidad porque no hay jugadores de esa posición. O sea, hay como cuatro jugadores volantes por izquierda, además de Cueva. Por derecha, Tapol. Y ya fue titular con la selección de partidos de la Libertadores. Ojo, ojo, que esto tiene que ver mucho también con las indicaciones que le da la entrenadora. Yo sigo pensando de que muchas veces Apolo, por ejemplo, el tema de la selección, yo lo dije en su momento y lo vuelvo a repetir. O sea, yo creo que él tuvo una misión, la cumplió bien, pero vuelvo también a lo del flaco. O sea, ese chico tiene más. Tiene más, no tiene que esconderlo. Pero para eso, tiene que tener el atrevimiento que no está teniendo. Porque ese es contáneo y ese es contáneo. Por ejemplo, yo veía a mitad de semana al Mudo Rodríguez con Tejada. Lo pudo controlar, ¿no? Como el Auris. Porque Tejada, para voltear, pues tiene que poner direccional. Pero Flores, hoy, ya le hizo bastante dificultad. A un defensor como el Mudo, que sabemos que tiene mucha experiencia. O sea, yo creo que está ganando espacio y tiempo ahí, Oreja, como para la selección. Por momentos, Cazur lo hizo recordar al Barbero de Sevilla. Afeitaba la oreja, afeitaba la oreja, afeitaba la oreja, pedía más clientes. Bueno.